Llegamos Dolores a Versalles Vamos a cruzarlo por allá Aquí estamos Aquí vamos a caminar para acá a la derecha Esta se llama Avenida de Leyuro Y ahí está Aquí vamos Ahí enfrente está la entrada Del Castillo de Versalles Bueno Este señor es Luis XIV Uno de los De los Reyes de Francia Entre el año 1638 y 1715 Ahí dice No es de que me lo haya aprendido Dolores va ya toda emocionada Ni me espera Mírala Ay Dolores Dice yo soy reina Y quiero ser reina de este castillo Aquí estamos en la entrada Ya llegamos Bueno ahí está la entrada El Palacio de Versalles Aquí está Aquí se va todo esto Esta es la Corona del Rey Esa es la Corona del Rey Ya llegamos Ya llegamos Ahora sí Aquí estamos Adentro del Palacio de Versalles Mira En la entrada principal del Palacio De Versalles Aquí caminaron Aquí caminaron Todos los Reyes De Versalles Dolores Aquí Solos estamos Tenemos el Castillo para nosotros Solos Dolores Bueno pues vamos a entrar Al aumentado Palacio de Versalles Estos son los originales Muy bonito Muy bonito Muy bonito La Galería de los Espejos Aquí está una puerta Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Orale Es que es No sabe No es? Por parecido Luis Felipe Primero Este es el primero Ahí está la entrada Donde estamos nosotros No sé A ver ¿Qué hay aquí? ¿Eh? Aquí mira Aquí andamos Mira Caminale Dolores Caminale para allá Para arriba Uh Las sillas viejas ¿Quieres que te compren una silla estas? ¿Qué hay aquí? Las federales Te diré Mira 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 Qué hay aquí Interesante Órale ¿Viste cuál es Dolores? Es como un galerón Está muy oscuro Todo es marmón Mira la chimenea ¿Ya viste la chimenea? Mira 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 La chimenea Está grandota Salón de Hércules Se llama aquí Wow Salón de Hércules ¿Ya viste? Mira Todo el techo Acá se quedó Todo el dinero de Francia ¿Eh? Todo el dinero de Francia Ahora sí ¿Vale mamá? Es lo mismo Esta es la cama Esta es la cama de Kier ¿De qué ves el cuarto? Este es el cuarto Este es el del Luis Salón de guerra Salón de guerra Salón que querían conocer El salón Este está curado Este lo mandó construir Porque se le hacía muy oscuro El palacio Entonces quería un salón que se mirara bonito Con luz Y se le ocurrió Construir este salón Al querido Rey de Francia Con todo el dinero Los franceses Aquí donde están los espejos Está la cámara del rey Aquí es donde dormía el rey Y él estaba aquí Porque a él le gustaba que entrara el sol Todas las mañanas Aquí se podía salir Estaba aquí Y aquí hacía sus Aquí es donde hacía su cuarto de bienvenida Y aquí es donde dormía Aquí es donde dormía Aquí está Este es el cuarto del rey Y aquí Estas puertas las abría Y aquí es el frente El frente Del palacio Está dormido ahorita Si se asoman aquí Ahí está toda la entrada La entrada para el palacio Por eso le gustaba esta recámara Porque aquí entraba el sol ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven con el rey? Lo que era tener billetes Aquí es donde estaba el rey Y aquí está el rey Y este otro cuarto al lado derecho de su cuarto. Y nuevamente conectaba con el Salón de los Espejos Dolores. El señor quería tener estos views todos los días. 1678, 1678 del siglo XVI. Aquí está una cama, aquí dormía. Sí, sí, ahí dice. El chambre de la Reina. Aquí estaba la Reina. Tenía King's Eyes. Igual que tu cama Dolores, King's Eyes. Este, quien sabe. Ya vamos a llegar al del. Aquí están los jardines. Parte de los jardines. Dentado Luis. Otro. Turanos. Este está grandote. Este. Ahorita le pregunto a la muchacha esta. Pregúntale a mí. Aquí está. Parece egipcio. Es el que me enseñaste a la Reina. Pero el de Atera. Te acuerdas que te dije que era así y no le tomé. Galería de batallas. Aquí. Orale. Mira. Muy interesante este lugar. Dolores. Mira. El techo que lo que se ve. Vamos a ver. Vamos a ver este lugar aquí. A ver. A ver. Esto que es. A ver. Napoleón. A ver. Ahí está. Napoleón. En 1807. Acá está otra de Napoleón. En 1809. No. No puede ser. 100 años. Dos años después. Perdón. 1807. 1809. 1806. En la Napoleón. Wow. Interesante. Más interesante esta batalla. Batalla de Poetiers. Esta batalla fue en el año 732. O sea, 700 años después de Cristo. O sea, que hay mucha historia. Increíble. Subiendo los años. 1242. Este lado derecho. Son 1700. 1800. Diferentes batallas. De estos años. Son de los 700 a 1300. Iba subiendo 1328. Diferentes. Yo creo que guerras. Batallas. Francesas. Ya que están todos los bustos de los generales. Y todos los efectivos. Yo creo. Como este amigo. Que está aquí. O este pelo chino. Que está acá. Otro pelo chino. Un pelón. Otro medio bigotón. Mi amigo. Están estos pilares. Muy bonitos. Wow. El salón de las batallas. Muy bonito este salón. Mucha historia. Mucha batalla. Muchas guerras. Mucha muerte. Pero así es como se conquistaba todo. Y se sigue conquistando. Tristemente. ¿Quién sabe dónde andamos? Pero sigue. Otro. Pasillo. Mira aquí los valores del edificio. En tantos años. Ya que tiene. Y allá como se ve. Mira. Mira. Ya miramos aquí. Ahora nos salimos acá afuera. A mirar los jardines. No miramos ninguno. Eh Dolores. ¿Agarraste el mapa Dolores? No. No. Los jardines. Los jardines. Creo que esta es la fuente de Neptuno. Creo que esta es la fuente de Neptuno. El laguito. Ahí está. La estafa. La bandera francesa. Bueno. Este rey. Este era el jardín. Aquí se venía a caminar a su jardín. El muchacho. Miren. Y aquí está todo esto. Estos son los jardines. Los jardines. De Versailles. Del castillo de Versailles. Andale Dolores. Andale Dolores. Andale Dolores. Andale Dolores. Me imagino que prendida. De estar bien curada. No se que edad la vayan a prender. Como se llamara esta fuente. No se. No se el nombre. Es la primer fuente bajando. Saliendo del castillo. Miramos la fuente. Miramos la fuente. Miramos la fuente. Aquí hay unas fuentes pequeñas. Aquí hay una. Aquí hay otra a la derecha. Vamos a tomar una foto. Una, dos, tres. Ahí está. Ya burro. Acá está Dolores. Aquí nos va a tomar una foto. Una, dos, tres. Dolores. Y vamos a meternos aquí como un jardín. Un bosque. A ver. No se que habrá por acá. Pero ahorita vamos a investigar. Estamos en el bosque de los delfines. O sea que. Estos señores no tenían. O tenían mucho tiempo para andar haciendo cosas aquí. Esto me gustaba mi amigo. Te digo. Mira que esta otra. Seguimos. En el bosque todavía. Vamos caminando para. Para salir acá. Para seguir viendo las fuentes. Y vamos a ir al castillo. O al lugar donde vivía. ¿La Antonieta se llama Dolores? María Antonieta. María Antonieta. Que Dolores quiere ir a ver. ¿Qué es? El castillo o qué? La casa. La casa donde vivía. María Antonieta Dolores. Así se llamaba. Tenía tres nombres. María Antonieta Dolores. María Antonieta Dolores. Sí. Ya salimos de los mentados bosques. Entonces. Pues aquí andamos. Apúrate Dolores. Apúrate Dolores. Que van a cerrar. Aquí está la de. La fuente del Poseidón. Vamos a verla. Hola Dolores. Este es el del Poseidón. No sé si se llame Poseidón. Pero yo ya le puse así. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves Dolores? Quieres que te compre un jardín. Como este. No puedes comer el de tu casa. Si quieres tenerlo como este Dolores. ¿Quieres caminar hasta allá? Hasta allá. No. Está re lejos. Mejor vamos a comprarnos un café. Guantamos Dolores. El Palacio del Teatón de María Antonieta. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es como jardín. La Putit se llama. Es algo así. Vamos a comprar algo. Vamos a comprar algo. Bordo. Bordo. En francés. En español. Poqueto. Y en inglés. En inglés. Literal. Literal. Inglés señor. Y en la big water. Big water. Sí, water. También. Están envisados. Y ya. Algo de esos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dime de dos. Dime de dos. Dime de dos. Dime de dos. de la casa de la maria salud por otros 50 más tiene buen buque Dolores, vino francés bueno pues aquí está la casa mentada de la maria antonieta el castillo porque no vivía ella en el castillo con el rey vivía aparte atrás en los jardines, este lugar se llama la Petite à Lyon algo así, era donde estaba la casa de la maria antonieta que se le regaló el luis 14 o el luis 15 el único problema es que está en francés jajaja mira aquí está el jardín es tiga Dolores está bien alto mira acá aquí está la mentada antonieta vamos a ver acá vamos a ver que hay aquí vamos a ver que hay acá arriba de labra bueno vamos a ver que este lugar está la pista hacia afuera esa es Está bonito Como un lagunita Allá, esta otra casa Aquí estamos en el templo Del amor Dolores Aquí la María Antonieta se venía A enamorarse Allá Estaba su casa Y acá se venía Ahí está el templo del amor Templo del amor El templo del amor Ahí ¿Qué será? ¿Quién sabe qué será? Pero ahí está comiendo Llegó mucha gente Seguimos aquí En los jardines Bosques Hay unos animales Que hacen unos ruidos Muy chistosos Pero pues bueno Ahí vamos Mira que hay como un laguito Mira unos gansos Tómame una foto así Tómame una foto así Un molino Este es el molino 1783 de esta casita 1783 ¿Dónde anda Dolores? Mira aquí el techo es de paja Aquí mira El techo es de paja No es techo Lo usaron de... ¿Me tomaste fotos? ¿Tú debes sacar de esa foto? Creo que sí ¿Sí? ¿No la tienes? Como una... Así Aquí está aquí Está curadita Se me afigura de los siete enanitos Aquí de Blancanieves Dolores Son los jardines de la María Antonieta Dolores ¿Por dónde vamos? ¿Por acá o por acá? Allá a la derecha Donde entramos Por acá Por aquí Acuérdate que todos los caminos llevan a Roma ¿Está Dolores? Está bonito Mira allá del lado de las... Muy bonito El jardincito El puentecito A ver ¿Puedes caminar Dolores? Sí ¿Eh? ¿Cuántos pasos llevas? Uy ¿Eh? No creas que yo soy de acero ya Bueno aquí ya terminamos Aquí ya está la casa de la Antonieta El castillo O mansión O lo que sea Entonces todo esto está atrás Muy bonito Muy curado Bien relajante Entonces Vamos a seguirle A ver qué más encontramos Por acá Qué más sorpresas ¿Qué es la de la casa? Aquí estás atrás de la casa de la Antonieta Bueno Bueno Que de la salida Ay Vamos a seguirlo Ya te puedes regresar Ya me puedo regresar Ya te puedes rendir Todo esto va así Todo así va Todo alrededor ¿Eh? ¿Quieres que lo haga así en la casa? Ándale Mira aquí las flores ¿Eh? Espérame Órale Aquí está la casa de la María Antonieta Y acá Hay otra casilla Pero hay muchas casas ¿Quién sabe por qué hay tantas? Y jardines Y Dolores No se canse de tomarse fotos Y fotos Y fotos Dolores De regreso Ya Porque eso va a andar caminando Son kilómetros y kilómetros En este lugar Está bien familiar aquí Todos los chiquillos se los traen Miren las bicicletas Vámonos Están practicando Para el Tour de France ¿Eh? Dolores Miren las bicicletas Miren las bicicletas Miren las bicicletas Vámonos Se la pasan Aquí puedes rentar un barquito Y te vas en el barquito En el lago Mira Dolores Ahí está el castillo ¿Viste? Desde atrás Muy bonito lugar Pues aquí están ya los jardines Ya de regreso Ahí está el palacio Y parte de los jardines Bueno Adiós Adiós Versalles Muy bonito el castillo Mucho que caminar Bastante Mucha arte Mucho arte Mucha historia Puro Se nota que había mucho billete Y porque Ahí se quedó Ese Luis XIV Y Luis XV Le megaron duro Duro Aquí está el palacio de gobierno Francés Aquí en Versalles Ya se acabó Nuestro tour Del palacio de Versalles Jardines Y de María Antonieta O sea que ya Vámonos A descansar Que te Filses Y de María Amén Món Amén Món 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 Amén Amén Wal